Para que puedan salir, vamos a ver, a la cuente de tres necesito un grito para que ellos puedan salir a hacer esa danza que traen para ustedes. Vamos a ver, a la una, a la dos y a las tres. Un grito más fuerte necesito, vamos a ver, un grito más fuerte a la cuente de tres y eso es, a la una, a la dos y a las tres. ¡Eso! ¡Y ellos son Nuestra Estipulas, una danza de aquí, de Estipulas para ustedes! Damas y caballeros, se presenta con ustedes el grupo Revelación del Momento de Nuestra Estipulas. ¡Ellos son Alex, Ana Karen, Osvaldo, Astrid, Juan Carlos, Jenny, Vinicio, Florra! ¡Démosle la bienvenida al grupo de baile Nuestra Estipulas! ¡Vamos a ver a dónde están estas palmas! ¡Vamos! ¡Y ahí venimos otra vez, pibos! ¡Ja, ja! ¡Campas! ¡En la tierra! ¡Vamos! ¡Ya venimos otra vez! ¡Para vista y en la esquina! ¡Santo y estoy hablando! ¡Ja, ja! ¡Aquí que las parejas se están observando esto! ¡Mucho ojo, mucho ojo! ¡Te vamos a ver! Vamos a pedir a la primera pareja que venga a hacer esta fotografía que yo estoy haciendo Vamos a ver si hayamos esa pareja que venga a ser el mismo sexo que yo digo Y en esto vamos a ver a donde está el otro grito Oigo usted rete bonita y ella se me chiviaba y me movía las cejitas Yo le quería decir, oigo usted rete bonita y ella se me chiviaba y me movía las caderas Que bonita, que bonita, esta mi vecindita, que bonita, que bonita, esta mi vecindita Y eso es eso, que bonita, que bonita, esta mi vecindita Eso, mírenselos, que bárbaros Un aplauso bien fuerte Vamos a ver a donde está ese grito Eso, y le presto que a la persona que esté más prendida en este momento Yo le voy a regalar algo bien especial Un recuerdo de cerca de creativos de Jesús Onde lo nuestro es pura, pura diversión Y a mí me gusta ver con la sabrosura Con queta morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver tu delicadeza Y me muevo la cintura Y yo te la cabeza A mí me gusta ver tu delicadeza Y me muevo la cintura Y yo te la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Ella se roba el show, baila con su tío, como un figurín Pero sé que yo digo que esta negra tiene ruín Cuando aquí llegaban esos negreros, áfricanos en cadena Dejaban mi tierra, escravito serpejo Escravito serpejo, escravito serpejo Vamos a ver a dónde está, ese aplauso bien fuerte Y eso, y así se baila la punta aquí en Asipula ¡Qué bárbaros! Vamos a ver a esos hondureños también A ver cómo bailan la punta ellos también Vamos a ver, vamos a ver Llegan a ser portillas Llegan a ser portillas ¡Ay! Mi corazón es rico, está de grito ¡Eso! Cuando te salguitas y te cierra la canción Yo soy como lejos y se llame con menos Pero sé que tu bebé no mira quién es No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco Y no quiero comerte al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me apasiona el mundo esperando tenerte conmigo ¿Qué va? ¡Eso! 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 Bailando, lo que nosotros vamos a resolver Bailando, sin miedo, dale que me está Bailando, sin miedo, déjate llevar por el mundo Un aplauso bien fuerte Y ellos son los jóvenes de nuestras tipulas Eso, vamos a ver un aplauso bien fuerte para ellos